La institución castrense alaba los resultados obtenidos durante los primeros seis meses de este año. En materia de narcotráfico, los máximos jerarcas de la institución destacan las más de 60 narcopistas destruidas en la Mosquitia. El año 2019 es un año sumamente efectivo. Las evaluaciones que hemos hecho han sido un trabajo arduo. Y hoy venir con la satisfacción de seguir trabajando, especialmente en la zona de la Mosquitia, donde es sumamente conflictivo, llevamos más de 60 áreas clandestinas de aterrizaje destruidas. En total, podríamos decir que la suma de todo este esfuerzo es lo que nos ha permitido hoy bajar más los índices de homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero que eso nos sirva nada más como un aliciente para seguir esforzándonos más contundentemente, porque sabemos que tenemos mucho que recorrer. Según la Secretaría de Estado en los despachos de Defensa y Seguridad Nacional, el trabajo mancomunado de los operadores de justicia y Fusina han provocado el descenso de los índices de violencia por este flagelo. El esfuerzo interagencial de todos ha provocado tales resultados a la voz Ponce Fonseca. Que asimismo aseguró que las acciones contra el crimen organizado continuarán en todo el país. Hoy por hoy podemos decir satisfactoriamente el trabajo que Fuerzas Armadas ha realizado conjuntamente con otras entidades, otros operadores de justicia. Este ha sido un esfuerzo interagencial, ha sido un esfuerzo donde se ha puesto de manifiesto el apalancamiento de todos los recursos que el Estado tiene, lo cual nos ha permitido también generar lo que yo siempre digo, una sinergia operacional, que es la que nos ha dado los resultados que hoy estamos teniendo. Con imágenes de Luis Zelaya para HCH Noticias, Dennis Andino.